¡Ey! ¿Por qué no intentamos preguntarle a Futaba-chan que investigue al culpable detrás de los ataques psicóticos? Porque lo de ser hacker tampoco es una varita mágica que te da las respuestas automático. Si no tenemos ni puta idea de quién es, de repente... ¡Es una gran idea! ¿Por qué no habíamos pensado en eso? ¿Por qué no habíamos pensado en eso? Pensaba... yo suponía que todo el mundo estaba haciendo lo mejor que podía para investigar las cosas. ¿Por qué Futaba no has investigado las cosas de investigar? Supongo que la habilidad de Futaba para procesar información realmente es de clase mundial. Después de todo. ¡Vadita sea! ¡Eres listísima, Haru! Ya, ¿no? Pero la que va a hacer el esfuerzo va a ser Futaba. Ya lo he intentado, ¿lo veis? ¿Y has encontrado algo? Dile a Haru de los vegetales. Estoy en ello, hay que plantar vegetales. Lo sé, no se me va a olvidar. Es lo más importante, plantar muchas cósicas. ¿Y? ¿Encontraste algo? Pero que va a ser que no, vamos. ¿Encontraste algo? Ahora sé tantas cosas, es difícil organizar los pensamientos con respecto a ello, pero que has descubierto que has investigado casos anteriores, supongo. Aparece gente sospechosa, entonces desaparecen. Ha sido así una y otra vez. O sea, que los has investigado solo recientemente. Así que están manipulando la información para alejar a cualquiera de la verdad. De llegar a la verdad. La verdad o la verdad. Bueno, sé una cosa seguro. Quien quiera que sea contra quien estamos yendo ahora es más peligroso de lo que nos podamos imaginar. Pues muchísima información, sin duda. Utilísimo todo. Gracias por vuestros esfuerzos. Seguiremos con lo nuestro. 13 días hasta que tengamos que enviar la tarjeta de visita. Gracias por decírmelo, gato. Sí, dos días, menos literal. Vale. Pues... Haru sube de nivel y además tenemos que decirle cosas de las verduras. Makoto sigue diciendo que somos más feos que Picio. Y eso está bien. Futaba sube de nivel. Y la doctora sube de nivel. Sin duda, además la chiquilla puede que se esté muriendo mientras seguimos nosotros haciendo aquí el mamarracho. Vamos a ver si nos puede plantar algo Fuka. Y luego ya quedamos o con Fuka o con Futaba o con la doctora. Pero no más opciones. Aunque creo que no habíamos opciones ese día. ¿Cuánto le falta a Futaba? Buena pregunta, no estoy seguro. Ya lo veremos. Haru, digo Fuka. Que estás a nivel 1 creo. ¡Oh, anime! ¡Hola! ¿Qué es lo que opinas de esta... Maceteros... Sí, de las flores. Los he traído aquí con la esperanza de poder plantar algo. De poder hacer algo de jardinería. ¡Guau! ¿Es tan diligente? Sí, cualquiera diría que su padre ha muerto hace unos días. Una vez que los plantas, los vegetales... Se podrán cosechar unos días. El número de días necesitado para los vegetales depende de la especie del vegetal. De lo que plantes. Al menos a ver si quieres plantar algo. ¿Qué va a ser hoy? ¡Planta cosas! Estoy aquí por las verduras. Podría estar aquí por ti. Pero estoy aquí por las verduras. ¿A quién pretendo engañar? Eso me hace feliz. Estas verduras deberían crecer aquí bien. ¿Qué es lo que piensas? ¡Ah! Tengo... No sé de dónde he conseguido estos tomates. ¡Guau! ¡Guau! Los tomates estos son la polla. Puedo plantar... Eh... Eh... Zanahorias de luz de luna. Que son difíciles de cultivar, aparentemente. Y recupera por completo el SP de un aliado. Por completo. O los tomates del sol. Un tomate también difícil de crecer. Que no sé de dónde he conseguido yo estas semillas. Pero vale. Y recupera 100 de SP a todos los aliados. Y todos los aliados y 100 de SP es como una cuarta parte del SP. Incluso más. La zanahoria es también para recuperar todo el SP de un aliado. Pero es que los tomates son los tomates. Tomates. Si me hinché a plantar tomates en el personal 4, aquí también plantaré tomates hasta que... Todo lo que pueda. Tenemos que tener cuidado de no... Herir. De no hacerle daño a las raíces. No te preocupes. Yo me mantengo a 10 metros alejado. Lo estás haciendo tú todo. Espero que crezcan saludables. Tomates del sol. El tomate del sol lo está haciendo bien. Debería estar listo para la cosecha el 11 del 11. Perfecto. Antes del jefe. Estupendo. Espero que lo estés esperando. Pues maravilloso. El 11 vuelvo. Aunque puede que vuelva hoy para quedar. Pero no me ha quedado claro con quién quedamos hoy. Haru, ya digo, está disponible. Futaba o Takemi. Doctora. Futaba. Futaba o Fuga. Las tres suben. Tomate siempre es bueno. No sé cuál es lo que tardará más. El tomate o la zanahoria. Luego a lo mejor intento plantar una zanahoria. Seguro que no se me olvida. Takemi. Futaba. Futaba. Más Takemi. Una haru. Tomako. Creo que hay dos Futabas y dos Takemis. Doctora o Futaba. Doctora. Doctora. Quedemos con la doctora. Pero ya digo. Hay que quedar con los enlaces sociales de los gentes del equipo. Es importante. Mejoran sus personas y esas cosas. ¿Hay algo que quieres? Pues quiero bastante. Quiero hablar contigo. Dejémoslo ahí. No hay nada de lo que hablar. Eh, sí. ¿Te acuerdas de la chiquilla muerta? Puede que siga muerta. Porque hemos tardado mucho en venir a decirte esto. Creo que me bla bla bla. Tengo a Mokoi. Ya digo, chiquilla muerta. ¿No le vas a decir a Takemi sobre lo de llamada? Sí, tendría que haberse lo dicho antes. ¿A que sí? ¿Verdad, gato? Hablar con ella. Oh, está bien. Eh... Iré hacia... Iré hacia ti, así que espera ahí. ¿Tiene ítes para revivir? No, tengo bastantes. ¿De qué es lo que necesitas hablar? Pensaba que te... Pedí que no volvieras aquí. Ah, Dios mío. La chiquilla se ha curado sola, gracias a Dios. Porque podría haber estado muerta. ¿No estaba en cama? ¿No estaba grave? Estable, pero grave. Ah, doctora, 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 y tú también. Qué casualidad. He esperado un mes a venir aquí y de repente se ha curado justo. ¿Sí? ¿Un momento? ¿No es la misma chiquilla? Pensaba que era la misma chiquilla porque no está más sorprendida la doctora. Quería hablar contigo de inmediato. El hospital... Que estaba en las noticias era el mismo en el que solías trabajar, ¿verdad? ¿El hospital en las noticias? Oh, querida. He tenido... Miedo de que todo el mundo pensara lo mismo. Pero no fuiste capaz de hacer esas cosas terribles. Pero sabía que no fueras capaz de hacer esas cosas terribles. Ah, que habrá confesado el tipo este, supongo. Le cambiamos el corazón, ¿es verdad? ¿Qué está pasando? Oh, realmente no lo sabes, ¿verdad? El jefe del personal o llamada se entregó a la policía. Estaba... ¿No es la chiquilla esa la que estaba enferma? Por cierto, ¿no es más importante que todo esto? El jefe de personal o llamada se entregó. Estaba manipulando las cosas entre bastidores. Parece que era él el que cometió ese terrible error médico y le echó la culpa a su subordinado. ¿Es eso cierto? Ha estado en los canales de noticias por todo el país, mentira. Yo he mirado las noticias anoche y estaban todo el rato con a Kechi. No, lo he visto. Sabía que... Algo no estaba... Que algo no encajaba con esa historia. Nunca me creí que alguien como tú pudiera haber hecho algo así. ¡Hurra, doctora! ¿Tú no eras la chiquilla que te estabas muriendo? ¿Que estabas muerta por lo que sabe la doctora, doctora? ¿Pero qué es un error médico? ¿Tú no estabas muerta? ¿Muriéndote por lo menos? Por lo menos ponte a escupir sangre. Yo qué sé. Es lo menos que puedes hacer. Tose un poco de sangre o algo. ¿Ah? ¿Qué? Pero... Es algo que no sé... Debería permitir que ocurriera, supongo. La muerta no es la del error médico. Vamos a ver. ¿Es todo esto una broma... Muy enrevesada? Se supone que la chiquilla esta es la chiquilla que vino a que la atendiera a la doctora. Vino y lo llamaba a decir... Cometiste un error también con la chiquilla y ahora está muerta. ¡Muerta! Y la Takemi no decidió consultar con sus contactos en el otro hospital. Que se supone que tenía un contacto en el otro hospital. Que además es la enfermera del 4. Para comprobar que no estuviera muerta y ahora aparece la chiquilla aquí caminando. Si de verdad es la misma chiquilla que creo que sí. ¿Y no te sorprende? ¿No estabas deprimida porque pensabas que habías matado a la chiquilla y ibas a cerrar el negocio porque habías matado a la chiquilla y la chiquilla está aquí delante tuyo? ¿Es todo esto una broma? Sí, no. Debe serlo. ¿Me he perdido algo? O llamada se ha entregado en un momento tan conveniente. ¿Por qué? ¿Cómo que conveniente? La chiquilla seguiría muerta. Da igual. Se referían a otra chiquilla. No a esta chiquilla. No a esta chiquilla. Tiene que ser. En el nombre pone cría enferma. Pero a lo mejor se refieren a otra cría de cuando el primer accidente que ocurrió que tuvo la culpa el Ollamada pero le echó la culpa a esta. Tiene que ser otra chiquilla. Muchas casualidades. Pensaba que se referían a esta chiquilla. Chiquilla, pensaba que estabas muerta. No me lo tengas en cuenta. Eso no cambia el hecho de que no la pude salvar. Mi guachán está viva. Y yo pensaba que tú eras mi guachán, chiquilla. Ollamada te mintió. Estas dos opciones son lo mismo. Es la chiquilla que trató anteriormente. Siempre había pensado que se referían a esta cría. Que le ha dado un medicamento a esta cría también. Y pensaba que el medicamento la había matado o que se supone que era lo que nos habían hecho creer. Pero no, se refería a otra de antes. Mi guachán está viva, pijo. Te lo podías haber dicho antes pero no lo he hecho. ¿Qué? No, puede ser. Las noticias mencionan algo sobre la paciente involucrada en el error... En el... En el incidente del error médico. O sea, que es el de hace tiempo. Madre mía, qué despiste. Pensaba que era esta, de los lazos. Oh, tiene que haber sido difícil para ella también, he oído. Que la han trasladado a otro hospital. ¿Qué ocurre, cariño? Querida. ¿Estás bien, doctora? Así que... Está viva. Deberías darte prisa, no como yo. Vamos a trabajar, doctora. Todavía no ha terminado. Mi guachán es nombre de perro, totalmente. A lo mejor era una perra. La que... A lo mejor era veterinaria antes. Y pensaba que había matado a una perra. Se sentía mal por ello. ¿No había un gato o un perro llamado Mi guachán en el Persona 4? ¿Alguna de las misiones secundarias? Creo que había que buscar a un perro. Y se llamaba Mi guachán. ¿También? ¿También? ¿O algo así? Vamos a trabajar. Dame droguitas. Y dame subidas de... Dame ventajas. Sí, por supuesto. Me ayudarás, ¿verdad? Retiro lo que dije. Continuaremos el desarrollo de la droga esta de inmediato. Me suena tan bien que aún... Que en el Persona 4, una de las misiones secundarias, había que buscar a un perro y se llamaba Mi guachán. O algo parecido. Te compensaré bien. Y eso es bueno. Lo que quieras. El precio que sea. ¡Uh! Bueno. Lo que quieras. La cantidad que quieras. Házmelo saber. Dinero. Dame mucho. Siento que hay vínculo mejorado y tal. Dame descuentos, por lo menos. Después de todo el rollo de que la cría no está muerta, no me das ninguna ventaja, te parecerá bonito. Ahora ganarás más experiencia, etc. Vamos a movernos rápido hoy. Puede que sientas algún dolor durante el examen. Lo siento, simplemente aguanta, ¿ok? Es por mi guachán. Es por mis exámenes. Es por ti. ¿Cómo de descarados queremos ser? Nos ha dicho que lo que queramos, cuanto queramos. Así que aprovechémosnos, que estamos un poquito todavía tocados de la profesora. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Es demasiado pronto para decirle, ya sabes? ¿No? Probemos. Es por ti. No, eres muy... ¿Cómo se diría el que habla ligón? Voy a decir en este caso, pero no es eso. Los que hablan muy así. Como yo, definitivamente. Me salen las palabras una detrás de otra. En rápida sucesión. Y no me quedo atascado pensando. Muy bien, vamos a la sala de exámenes. De inmediato, no sé qué ha dicho. Que para adentro que vamos. Y siento que he conseguido a Gallas. Un puntito. Don de palabra, pero no. Es más como... Por la forma de hablar. Da igual. Eso sea todo por hoy. Cuídate. Pues bien. Podría ser mejor, no me ha dado ninguna ventaja, pero bueno. Y... ¿Quién quiere quedar? Si ahora va a ser quedar, quedar, quedar. Disponibilidad hoy o ayúdame. Si no tenemos más opción, podemos quedar con la gente. Pero no sé si va a haber más opción hoy que ajedrez espacial o tienda de armas. Alternativamente podríamos ir a pescar. No me vale para gran cosa. A lo mejor podemos dejarme comprobar si podemos bañarnos. Que hace mucho que no lo hacemos. Y a lo mejor me sube atractivo. Y si no puedo, pues quedamos con alguno de los dos. Decidir. Si quedamos... Y mientras tanto... Ah, están comprando refrescos. Si utilizo los baños, podría mejorar mi encanto. Merece la pena. Y Fumi me subía inteligencia, ¿verdad? Ajedrez espacial o darnos un baño. El baño da agallas solamente los días que llueve, me parece. O algo parecido. Pero también podía dar agallas en algún momento. Pero podemos subir encanto. Que nos hace falta también. Dándonos un delicioso baño. Segunda vez en todo el juego yo creo que nos damos un baño. Y ya empieza a goler. Se está formando costra. Así que eso. Revisa los libros. No tengo... Oh, Dios. Tengo que... Sí, esperar. Tenemos que dar una vuelta. Tenemos que mirar la lotería. Tenemos que mirar qué libros tenemos. Para comprar nuevos. Y... DVDs. Es una buena oportunidad para comprar DVDs de nuevo. Ya que las noches a lo mejor van a estar un poco más libres. Porque... Tengo menos enlaces sociales que me parecen más importantes. He pasado de la tienda de libros como Sina. Libros. Dame libros. O Sina. Hace mucho que no. ¿Están todos los libros comprados? Pues qué poca variedad. Que me den encanto. Jode la garra. Maldita sea. Creo que solo puedo ir por las mañanas. Mentira. Puedo ir por la noche también. Es importante. O la consola que está muerta de risa. Quiero la cabra. Dámela. Dámela, 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 dámela. Solo tengo 240.000 yenes. Hace falta más dinero. Siempre más dinero. ¿Qué hacemos? Definitivamente. ¿Nos damos un baño? ¿Ya por fin? Los DVDs los miro ahora. Seguro. ¡Oh! Ahora definitivamente. Pues tengo una oveja. Tengo un carnero. Estupendillo. Lo has conseguido. Tienes el premio. El hombre oveja. Ponlo en algún sitio en tu habitación. Pues sí. O me abrazaré a él por las noches. Una de dos. Baño. Nos damos un baño. Venga. Pero voy a ver los DVDs. Es una referencia a Catherine. Sí. Comprar. ¿Por qué puedo ir a la tienda? ¿Por qué puedo ir a la otra tienda de los libros por la noche? ¡Bienvenido! ¿Cómo puedo ayudarte? Ah, sí. Tenía... Esto ya lo leí. Me encantó. Vamos. Quería comprobar. Y la lotería. Joder. Se me olvida siempre. La lotería lo primero. Y el cine. No sé si puedo ir por las noches. Pero debería de revisar qué películas hay. ¡Felicidades! Has ganado, ves lo adivino. 500 yenes. ¡Oh! 2000 yenes. Aún es menos de lo que he invertido. Pero vale. Sigo sin saber cómo funciona la lotería aquí. ¿Has ganado? Bueno, es mejor que nada ya. Pero es mejor que nada. Mentira. He perdido 1000 yenes. Así que invertiré otra vez en esto que nunca jamás me sale a ganar. Realmente. Ah, mira. El político sigue haciendo cosas de político. Eh... Dúbedes. Y si los compramos habrá que verlos. Oh, Dios. Tenemos... Encanto. Betty la fea. Emergencias. Que me sube la amabilidad. O... Fuga de prisión. Que me da proficencia. Hay trajes de Catherine, pero son de pago. Y no los tengo. Así que eso. Porque ahora ya no se desbloquean cosas. Hay que desbloquear la cartera para comprarlos. Y me parece que va a ser que no. He comprado los trajes de personas antiguos y ya. Betty la fea Betsy, pero que sí, vamos. Pero hoy nos bañamos. Solo porque bañarse. Es una cosa que mola hacer de vez en cuando. Una vez al mes, por lo menos. Que no se diga. Eh... Vámonos a darnos un baño. Venga. Ahora sí. Que parecemos alérgicos al agua a estas alturas. Entremos. Aunque a lo mejor los días de lluvia hubiera sido mejor. Pero a lo mejor me sube en lugar de eso. Me sube a Gaia si no quiero. Si subimos de nivel va a ser lo peor ahora. Porque sí, el DVD que hemos sacado se va a echar un poco a perder. Pero a las malas nos lo podemos quedar. Que le fastidien. Nos lo quedamos para siempre. A ver qué hacen al respecto. Parece que te has refrescado. Sí. Creo que ahora es incluso más atractivo. Sí, la capa de mierda no dejaba verme atractivo. Dos puntitos. No está mal. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Antes lo dices. Antes lo decís. Pues he sacado un DVD que se va a pudrir. Me cago en dos puntitos de nada lo que faltaba. Para subir al último nivel. No me lo puedo yo de creer. Maravilloso. Voy a devolver el DVD que le den. Se va a quedar sin ser visto. Venga, deberíamos irnos a casa antes de que te entre frío. Sí. Bueno, se nos ha abierto una nueva posibilidad. Nueva. Digo nueva. Una vieja posibilidad que lleva ahí mil años. ¿Quién podría ser hasta ahora? A lo mejor... Vamos a suponer, gato. Vamos a imaginarnos quién puede ser. Yo creo que va a ser Makoto. Que está oliéndonos las feromonas desde su casa. Porque hemos llegado al nivel 5 de atractivo. Y ha sido como... ¡Ahora! De repente me he dado cuenta que es atractivo. ¿Makoto? ¡Casi! ¡Hola, Fuka! Va a haber un festival en Asakusa mañana. Y he pensado en atender... ¿Hay un festival? No he recordado del festival. Parece que solamente lo organizan durante... Alrededor... En esta época del año. ¿Te importaría unirte a mí? ¡Uh! Haru te está invitando a salir. ¿Dónde va a ser? Vas a ir a... Asakusa, eso. A Asakusa, ¿verdad? ¿Puedo realmente responder luego? ¿Hay más gente que me vaya a invitar a este festival? Haru, solo tenemos nivel 1. ¿Aceptar, negarse o responder luego? Si me dejan responder luego... ¿Será que puedo quedar con otra gente distinta? ¿Fuka o no Fuka? Esa es la cuestión. Te lo digo luego. No se te olvide responder. ¿Cuándo voy a responder es por la noche? No sé si me vas a dejar la opción de responder, gato. No más mensajes. Habrá que responder por la mañana. Creo que la única opción es Fuka. ¿Queréis ir a Asakusa? Que no sé dónde está ni qué es ni recuerdo el evento. Se nos olvidará el batido. A lo mejor puedo tomar en el batido y luego quedar con ella. Si no he perdido la opción, pero entonces ¿por qué me dejan responder luego? Se supone que tenemos que enviar la carta del 18, la tarjeta de visita, perdón, del 18, lo cual significa que quedan 12 días. Aún queda bastante, gato. No te entreprisa. ¿Planta? Ok. Voy a devolver el DVD que le den. No me gustaba. Lo saqué por error. Podemos sacar otro DVD, pero batido. Solo es ella, ¿por qué me dejan contestar después entonces? Vamos a por nuestro nutritivo y asqueroso, probablemente batido, salvo que me dé encanto, en cuyo caso no hace falta porque está al máximo. Batido de encanto, es que no falla. Ahí te lo que te den. Ahí te lo que das para ti. Yusuke quiere quedar. Futaba quiere quedar. Y supongo que podemos responder al mensaje de Fuka. Y me parece una buena opción porque a lo mejor me desbloquea un sitio nuevo para ir. Pero voy a devolver el DVD. Lo saqué por error. Quiero otro. ¿Dónde me han sacado? Aquí. Si no lo tomas no cambia, no sea verdad. Estoy dispuesto a perder una semana para hacer el experimento. No me lo voy a tomar, a ver si me pueden dar otro batido distinto. ¿Quieres devolverlo? Devolverlo, sí. No lo quería, en realidad. ¿Queréis amabilidad o queréis proficencia? ¿Qué preferís? Porque por las noches a lo mejor nos da tiempo a ver DVDs. Futaba o amabilidad. Está bien, pero no es la planta. Pero bueno, ¿por qué no? He gastado 400 yenes el otro día para nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!